Noraymi se operó hace 15 días y al día siguiente de la cirugía le hicimos una entrevista, pero han pasado ya dos semanas, se ha desinflamado, aunque todavía le queda por desinflamar, porque realmente el cuerpo ya final uno lo tiene a partir de los tres meses. Es increíble, como uno piensa, no, en una semana ya me desinflamo. No, eso es una desinflamación que va cediendo poco a poco. Pero ya el cuerpazo que tiene es tremendo, no se hizo fat transfer, pero igual que en el caso de otro paciente que entrevistamos, se ve que parece que se ha puesto pompis, porque como le han quitado toda la grasa de la espalda y toda la grasa de esta zona del sacro, pues se ha pronunciado lo que tenía. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido en estos 15 días? Muy, muy bien, muy bien. Ya comencé a trabajar, me he recuperado muy, muy rápido. Me siento bella, me siento bella, ha sido un cambio de 100 grados, de 360 grados puedo decir, un 100%, mucho mejor de como estaba, estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz. ¿Tú pensaste que ibas a estar tan bien y tan rápidamente te ibas a recuperar? No, para nada, para nada. Yo pensé que iba a ser un proceso, ya de tres meses a tres meses iba a ver el resultado, pero no. Hace dos días tuve que ir a comprarme vestido porque ya todo me queda grande, entonces ya el cambio es grande. No, y además cuando uno se hace un cambio así tan grande, aunque la ropa no te quede desahogada, uno dice, bueno, esto vale la pena exhibirlo, vale la pena enseñarlo, ¿verdad? Sí, vale la pena, vale la pena. Ya mi familia, todo el mundo quiere hacerse. Ya, no, pero yo estoy, yo estoy muy feliz. ¿Y tú estás casada, Nora? Sí. ¿Qué dice tu esposo? Mi esposo me dice, está linda, está bella, mi princesa, mi preciosa, no sé, muchas cosas. Bueno, él está muy feliz también, él ha visto el cambio, por supuesto. Esa es una de las ventajas de hacerse un cambio uno, lo mismo el hombre. ¿Por qué? Porque se renueva esa pasión que debe haber en el matrimonio, porque en definitiva, aunque eres la misma, eres diferente y siempre los cambios producen un estímulo, sobre todo en el amor. Así que estás haciendo una inversión. Para esos hombres que no dejan que sus mujeres se hagan los cambios, les digo que sí, que la apoyen, que la ayuden, que la estimulen, porque van a ver que es una inversión que hacen para los dos. No quiere decir que el amor se base en eso, pero es como un poquitico de sal y un poquitico de pimienta, ¿verdad? Que se le añade en matrimonio. Yo le comenté a mi esposo y él fue el que llamó a My Cosmetic Surgery. ¿Ah, sí? Él fue el que hizo la appointment por mí y todo lo demás. Él fue el que me trajo y él estuvo conmigo todo el tiempo durante el proceso. Bueno, pues sigan el ejemplo del esposo de Noraimi y marquen el 3052649636 para que renueven su matrimonio, para que tengan una esposa nueva, para que ahora por el fin de año le traigan eso, un cuerpo nuevo a su esposa. 3052649636 Y cántalo para que se te pegue. 3052649636 My Cosmetic Surgery 3052649636 3052649636